Fusil de asalto. ¡Objetivo aquí! Gas acercándose, reubicando zona segura. Ataque aéreo de precisión enemigo, ¡cúbranse! ¡Mucho efectivo aquí! ¡Estás perdiendo terreno! ¡A la zona segura, vayan! ¡A la zona segura, vayan! ¡A la zona segura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos para ese canal! ¡Stop, Rally! ¡Stop! Tu equipo murió en combate Ahora depende de ti Casa avanzando Nueva zona segura localizada Ahí viene el gas Aquí te dan objetivos Vamos a victoria Vamos a victoria Vamos a victoria Vamos a victoria